¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy vamos a hacer una deliciosa receta. Ustedes saben que a mí me encanta el pollo. Vamos a hacer un pollo crujiente al horno. Le voy a dar los ingredientes para que ustedes también lo puedan hacer, ok? Ok amigos, para empezar aquí yo tengo cuatro muslos de pollo. Ya yo los he limpiado, les he quitado parte de la piel y la grasa que tiene. Hagan ustedes lo mismo. También tengo esto, lo voy a sazonar primero con pimienta roja o paprika. Aquí tengo orégano. Tengo ajos en polvo, la cantidad que ustedes quieran. Aquí no hay medidas exactas. Pimienta y sal. Ahora si ustedes quieren agregarle algo diferente, más condimentos, lo pueden hacer. No hay problema, ok? Eso no es. Ese es al gusto de ustedes. Pero entonces lo primero que yo voy a hacer es que voy a sazonarlo con la sal. A cada piececita del pollo. Por ambos lados, por supuesto. Necesitamos la piel, por eso que no le he quitado la piel. Y entonces vamos a sazonar el otro lado. Y entonces ahora le voy a echar el ajo en polvo. Igualmente por ambos lados. Si tienen una sazon de un sazonador de pollo, también le pueden echar. Tú sabes. Yo no lo tengo, pues estoy usando estos ingredientes que ya es suficiente. Entonces le voy a echar la pimienta. Me gusta hacer de muslo de pollo porque, no sé, para mí como que tiene más esto, la carne es más, es mucho mejor que cualquier otra parte del pollo. Orégano estoy usando ahora. Y por último le voy a echar la paprika o pimentón rojo o pimienta roja, como quieran. Entonces, amigos, este pollo lo voy a cubrir con leche de suero. Para los que no saben, lo que es leche de suero es esto, lo que se encuentra en la tienda como buttermilk. Y entonces esto es bien fácil de preparar. Si no lo encuentran en la tienda, amigos, no hay problema. Lo que tienen que hacer es usar leche, voy a poner esto por aquí. Voy a necesitar esta leche, esta leche que yo la compré ya hecha, ¿verdad? Pero yo sé que en algunos países no la venden todavía, la leche de suero. Y si no la tienen, pues usen leche de vaca, una taza de leche de vaca, de leche fresca, y le van a echar esto, una cucharada de vinagre. Si no tiene vinagre, también le pueden echar esto, limón. Ok, entonces voy a necesitar, lo tengo que moverme bien. Y voy a hacer bien espesa. También le voy a agregar esto, el jugo de medio limón. Pero ya saben, si no encuentran la leche de esta que yo les digo, ustedes mismos lo pueden hacer, ¿ok? Con una taza de leche fresca y le echan medio limón. Y entonces, amigos, esto simplemente lo vamos a dejar esto en esta leche por seis horas o, si es posible, de un día para otro. Yo ya tengo uno preparado. Lo voy a cubrir primero. Yo no quiero que se dañe el resto de la comida que tengo ahí. Simplemente lo cubren. Lo cierran bien. Y lo vamos a dejar aquí, ¿ok? Entonces, como les dije, yo ya tengo uno. Voy a sacar este que tengo aquí y voy a ponerlo. Ok, amigos, para apanar este pollo, aquí yo tengo tres cuartos de taza de pan, pan molido. Pueden usar panko también, lo que ustedes desean. También tengo media taza de cereal. Este cereal es el comúnmente de maíz, que todo el mundo debe saber lo que es. Yo le he puesto en esta bolsita y lo he esto molido un poquito, ¿ok? También tengo dos cucharadas de queso parmesano. Y para los condimentos, pues tengo, este es perejil en seco, sal, ajos, no, esto no es ajos, este es cebolla en polvo. Esto es ajos en polvo. Simplemente, amigos, es bien fácil. Lo que vamos a hacer es que, ya no necesito esto, vamos a unir todos estos ingredientes. El cereal. Es fácil ponerlo en una bolsita y con las mismas manos esto pulverizar un poquito. Entonces, el queso parmesano, dos cucharadas o tres, yo tengo tres porque a mí me encanta el queso parmesano. El perejil seco, si no tienen perejil seco, pueden usar perejil fresco. La cebolla en polvo, una cucharadita y media, más o menos, lo que ustedes deseen en realidad. Los ajos molidos. Y, por supuesto, pues la sal. Simplemente, pues, vamos a unir todo esto para cubrir el pollo, ¿ok? Ok, amigos, lo que voy a hacer es que voy a sacar el pollo de esta leche. Un poquito le voy a sacar, pero no tanto porque en realidad necesitamos que esté un poquito mojado. Este pollo es delicioso, amigos, yo lo he hecho anteriormente. Y lo vamos a, aquí yo tengo una placa de hornear, un molde que tiene su rejilla. Traten de usar un molde con rejilla, al cual le voy a echar un poquito de aceite en spray. Y nada, amigos, lo voy a ir colocando aquí porque esto va a ir al horno. Si ustedes quieren, lo pueden freír. Pero, ¿saben qué? Yo lo voy a hacer al horno porque así es menos calorías. No hay como las manos. Las manos son la mejor herramienta que nosotros tenemos para cocinar, de verdad. Yo he puesto las manos limpias. Yo me lavo tanto las manos que me voy a quedar sin piel. Pero hay que hacerlo, pues, ¿no? Bueno, esta aquí son unas piezas de pollo bien grandes las que yo compré. Y entonces tengo mi horno. Mi horno está caliente, está a 400 grados Fahrenheit. Y esto se va a cocinar por 40, 45 minutos, depende de su horno. Yo la vez pasada lo hice solamente por 40 minutos. Fue suficiente. Pero chequenlo. Si tienen un termómetro, cuando lo introducen, tiene que estar, salir a 165. Y ahí, pues, lo sacan, ¿ok? Pero como les digo, 40, 45 minutos es suficiente. Necesito esto. También le voy a echar un poquito de, este es aceite en spray. Y lo voy a llevar al horno, ¿ok, amigos? Horno 400, como les dije, está caliente ya. Lo voy a poner por 40 minutos, ¿ok, amigos? Amigo, ya este pollo está, huele riquísimo. Lo que voy a hacer, amigos, es que voy a servir. Y este pollo se puede, pues, comer con lo que ustedes quieran, amigos, no hay problema. Con unas papas, con un... Yo lo voy a servir con brócoli. Voy a poner aquí. Voy a poner dos precesitas. Una ensalada. Este brócoli yo, pues, lo cociné y le puse mantequilla derretida con sal y pimienta. Pero ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran. Hasta con limón es riquísimo. Pues, amigos, espero que puedan hacer este delicioso pollo. Lo disfruten y nos vemos la próxima con otra receta más. Que pasen un buen día. Cuídense mucho. Ok, chao. No se olviden de suscribirse a mi canal y toquen la campanita para que les notifiquen cada vez que bajo un video. ¡Gracias!